Una mujer se ha ido de su casa esta noche Ajos de un mal nacido, un charlatán, un fantoche Corre por la autopista, gritando sola en la noche Va perdiendo de vista la carretera y el coche Las lágrimas le van borrando la visión La rabia le va devorando la razón Una mujer se ha ido de su casa esta noche Deja solo y herido, un charlatán, un fantoche Las lágrimas le van ahogando la razón La radio va emitiendo su canción Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh